Muerte de un ciclista Muerte de un ciclista rodeada por Juan Antonio Bardem en 1955 es uno de los grandes clásicos de la historia del cine español. Por buenas razones, esta coproducción ítalo-española debió sortear el escollo de la censura por un argumento que ponía en el punto de mira el estatus adquirido por la alta burguesía tras la guerra civil española. Resumen de la película María José, una joven dama de la burguesía madrileña, y su amante Juan, un profesor universitario, atropellan accidentalmente a un ciclista. Se detienen para comprobar su estado. Juan se acerca al moribundo, se agacha y dice Está vivo, pero apremiado por ella, que se mantiene de pie con dureza, ambos vuelven al coche y huyen repentinamente, atormentados por el remordimiento y el miedo, que les perseguirá a cada momento hasta que descubren que nadie sabe nada de lo sucedido. Pero en Juan predominará el dolor y en ella el miedo. Ella es asediada por un crítico de arte que se llama Rafa, y él por su propia conciencia. María José, dominada por la suspicacia antes las molestas insinuaciones de Rafa, que parece insinuar a su juicio conocer lo ocurrido, teme por la integridad de su reputación social. Juan, por su parte, ofuscado por un sentimiento de culpa, desempeña sus ocupaciones diarias. Durante una de sus clases, un alumna, Matilde, sale a la pizarra para someterse a un examen. Durante el transcurso de la exposición, la voz de la alumna se le antoja a Juan asfixiante y le estrangula el pensamiento, de tal modo que acaba dando un grito. Al poco tiempo, Juan le suspende el examen y como consecuencia de ello, debe asumir las decisiones de sus superiores y enfrentar las protestas de los alumnos. Sin embargo, este incidente despierta con más fuerza la conciencia de él, sobre todo cuando decide visitar la familia del ciclista y se da cuenta de la miseria en la que vive. Posteriormente, no sin antes avisar a María José, decide abandonar todo y entregarse a la policía. Ella renuncia, sin embargo, a sacrificar su posición social. Para evitarlo, atropella deliberadamente a Juan en la misma carretera donde fuera atropellado el ciclista. A ella, sin saberlo, le espera la misma fatalidad que a éste. Mientras regresa a su casa, se le atraviesa un segundo ciclista y por evitarlo, da un giro brusco, se precipita por un puente y muere. El ciclista mira hacia las luces de una hacienda cercana y se dirige hacia el lugar, posiblemente a pedir la ayuda que la pareja no prestó al primero, aunque sus intenciones quedan ambiguas a modo de final abierto. Muerte de un ciclista llegó a convertirse en una de las películas de referencia del entonces denominado cine político. El efecto que causó fue tal que la censura intervino en el resultado final de la película. La protagonista, una mujer adúltera y una asesina, debía morir para expiar sus culpas. ¡Paz! ¡Paz! Gracias por ver el video.